El Nacional recién llegó el domingo al lugar en el que siempre tiene que estar y en Copa Libertadores está todavía lejos, ¿no? O sea, tiene que pasar por libertad, por libertad de Paraguay. Hoy Nacional no está del todo donde tiene que estar. Nacional tiene que estar en grupos en Copa Libertadores y hoy no está. Entonces tampoco es como para sacar... No, la tranquilidad, la velocidad de crucero, sigan todos y empecemos a humillar a los demás. No, 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 no. En Copa Libertadores Nacional no está donde tiene que estar. Antonio, pero cuando uno ve jugando el equipo como está jugando, uno se tranquiliza porque uno cree que va a pasar a la siguiente ronda. Porque ya Nacional engranó, Nacional anda muy bien, está respetando a los rivales, le está pasando por encima, está demostrando la categoría que tiene que demostrar. Pero está bueno. Nacional es una institución que la hinchada Nacional no es conformista, como por ahí hay otras hinchadas conformistas. Esta hinchada le sigue mucho a los jugadores siempre. Ustedes dos son hinchas de Nacional y dices que no son conformistas y es lo que estoy sintiendo. De verdad, futbolísticamente, es un equipo que ya está a la altura como para pensar en todo lo que está diciendo Víctor, de pelear el torneo tranquilamente. No ha mejorado mucho. No ha mejorado. Sí, pero no. Pero estos jugadores pueden dar más. Los jugadores pueden dar mucho más, le faltan. No, no, porque es que el lunes estábamos aquí hablando y se armó una tremenda discusión con Víctor Hugo y creo que Tino estaba un poquito hasta en la mitad, ¿no? O sea, lo de Nacional el domingo contra el rival que lo exigió, que fue Millonarios, inclusive con Junior, futbolísticamente hablando, bueno, con dudas. Lo sacó por jerarquía y es válido, listo. Pero que esté sobrado, no. Hoy está llegando al lugar que le corresponde en Copa Libertadores le falta, pero en términos de juego, de lo que uno ve en la cancha, conformismo no, muchachos. Alguien lo dijo, cuando empezaron los primeros ocho partidos, Nacional tenía muchas dudas. Total. Ahora ya está, ahorita ya perdió esas dudas, imagínese que sin jugar tan bien como uno espera, le pasó por encima a rivales difíciles, como fue venir a ganar aquí en Bogotá a Millonarios, como ganarle al Junior, que antes cuando tenía esas dudas era posible que le ganara. Ahorita este equipo, yo siento que este equipo ya empezó a mejorar, claro, empezaron a jugar más seguido, cada partido va mejorando y los va a coger en una curva central. Y además, Toño, es que si tuviéramos la bola de cristal, yo jugaría la lotería todos los días. Pero usted parece que la tuviera. No, parece que si hubiera dos bolas de cristal. Y el presente hoy Nacional del Mejor Equipo de Colombia. No, no, pero espérate un momentito. Hoy el presente del Mejor Equipo de Colombia. No, 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 no. Ayer estaba hablando del espantado. Víctor, pero Víctor. Víctor, el presente, a ver, primer lugar de la tabla. Por favor, Víctor. A tres puntos de clasificar. ¿Cuántos puntos le lleva? A tres puntos. El único equipo que con tres puntos clasifica las finales. Es más, ¿cuántos puntos le lleva al octavo, Víctor Hugo? El único. Ah, ¿cuántos puntos le lleva al octavo? ¿Le lleva a cuatro kilómetros? ¿Le lleva a diez puntos al octavo? No, no, no. ¿Ya se acabó el torneo? No, señor. Ahí está pegadito. Pues retrovisó. Del primero al octavo. Del primero al octavo están pegaditos. Hoy juega a millonarios y quedaría octavo junior con 23. Nacional tiene 27. Habría cuatro puntos de ventaja. ¿Eso es estar sobrado? No, la tabla lo muestra arriba, pero guardemos las proporciones, muchachos, por favor. Oye, el momento es este, el momento es este, nacional de primero, nacional a tres puntos de clasificar las finales. No puedes hablar de... Esa es la prepotencia. Por esa prepotencia es que después pasa lo que les pasa. Porque el equipo suyo, el equipo de Fabián, está por allá atrás, les duele. Pero a mí no me duele nada. ¿Por qué? Les duele por eso. Tranquilo, no me duele nada. Sí, millonarios y américa. Pero es que la prepotencia es una cosa muy brava. Le estoy hablando otra cosa. Pero como están abajo, como están abajo, eso es lo que les duele a ustedes. A ustedes no les duele que el nacional esté arriba, les duele que su equipo no esté bien. Eso les está doliendo. Doctor Dolor de qué. Están hablando. Dolor de qué en torneo. Critican a sus equipos todo el día. A millonarios y américa los critican. Todo el tiempo los critican. Hablen bien de su equipo cuando juega bien. Solo los critican porque están por allá desclasificados. No vas a hablar bien. Deje hablar. Deje hablar. Está aquí significando que Nacional y el resto de Colombia. Y uno va a mirar la tabla y Nacional le lleva cuatro puntos al octavo. Esa es la prepotencia, Víctor, que se les cobra a ustedes después cuando pierden dos, tres partidos. Es una prepotencia. Le llevan cuatro puntos al octavo, viejo. Cuatro puntos le llevan al octavo. Antonio, total. Esa es la palabra, prepotencia. Sí, hombre. Víctor, ¿cómo vas a hablar de un torneo? Que tiene una irregularidad, que hoy gana un equipo y es primero. Mañana hay otro primero. Y en dos días hay otro que está primero. ¿Qué vas a decir que está mirando por el retrovisor si todos están ahí pegados? ¿No estás viendo la tabla? ¿No estás viendo la tabla? ¿Voy a mirar la tabla? ¿No estás viendo la tabla? ¿Voy a mirar la tabla? Hasta hace tres minutos el líder era Equidad. Voy a mirarla. ¿Qué lo tengo que decir? Hasta hace tres minutos. Entonces, hace tres minutos Equidad era el mejor equipo. Claro, el mejor equipo. Y miraba desde el retrovisor a todo el mundo. Dejala grande. Dejala grande. ¿Voy a mirar la tabla? ¿Voy a mirar la tabla? Dejala grande. Voy a mirar la tabla y voy a mirar los equipos de ustedes a ver si están tranquilos. A ver. Por Dios. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este señor? Si la diferencia de puntos entre el primero y el octavo son cuatro nada más. Son cuatro nada más. Eso es lo que nos molesta. ¿Por qué no pueden aceptar que el torneo hoy en día está bastante parejo? El torneo colombiano se ha caracterizado por ser muy irregular. Pero de vez en cuando siempre surge alguien o siempre hay alguien que le está yendo mucho mejor. Porque uno podría decir, vale, hoy el mejor está el equipo. Pero acaso Atlético Nacional se está cabalgando tanto el campeonato y hay tanta diferencia entre el primero y el segundo para decir que Atlético Nacional se está cabalgando sin ningún problema este campeonato. Pero ¿por qué la falta de humildad? ¿Pero por qué no pueden aceptar las cosas como son? Aristizabal, eso te lo creo. Pero hace unos años, cuando tenían Armani y su combo, que Dios mío, no los podía parar nadie. Eran el mejor sin ninguna duda durante esos torneos. Porque fueron varios torneos en los que nadie le podía hacer frente a Atlético Nacional. Era Atlético Nacional y los demás. Y había que aceptarlo y había que decirlo. Pero hoy en día que me digas eso, por favor, seamos humildes. Llevan tres regalos por parte del VAR. Así les duela muchísimo porque ni siquiera son capaces de aceptarlos. Tengo seguidores, tengo muchos seguidores de Atlético Nacional. Y me caen muy bien con los que se puede hablar, con los que se puede dialogar, con los que aceptan que su equipo no está pasando por la mejor situación. Y hay que decirlo. Y yo en ningún momento he dicho lo contrario. Atlético Nacional es uno de los grandes. Pero que no la está pasando muy bien durante este semestre. Que ha evolucionado. Que ha ido cogiendo ritmo. Al igual que muchos equipos en Colombia. Al igual que incluso millonarios. Ha ido por un proceso de menos a más. Pero le ha costado. Atlético Nacional ha ganado los últimos partidos. O ha ganado partidos bastante importantes con jerarquía. Esa jerarquía que lo ha destacado por muchos años. Pero también hay que decirlo. Le han regalado. Le han regalado en partidos importantes. Y muchos hinchas tienen la capacidad para decir. Vale, sí. A ver. Nos han regalado. Y me dicen. Ausin, no tenemos la culpa. Sí. Es que qué culpa tiene un hincha de que le regalen o le quiten a su equipo. Ahí uno no puede hacer absolutamente nada. Y así muchas personas me insulten. Me digan lo que sea. Me tienen indirectas. Yo no voy a dejar de dar mi opinión. Porque es que no puede ser posible. O sea, mi principal crítica antes de ir a Nacional es contra el arbitraje del fútbol profesional colombiano. Que ha perjudicado a varios equipos. Es que no es porque sea hincha de millonarios. Es porque se está afectando el campeonato. Y esto tiene que tomar, tienen que tomarse medidas al respecto para que no vaya a ocurrir. Dios no lo quiera en una final y gane alguien quizás por ayuda del VAR y no por merecimiento. Por favor. Así que por favor, Aristizabal, bájate un poquito de esa nube. Que porque hoy el conjunto paisa se encuentra en la primera casilla y todavía esté peleando en Libertadores. No quiere decir que son el mejor equipo hoy en Colombia. Porque les está costando. Les está costando en fútbol. Contra el Junior, les costó. Contra Millonarios, les costó. El partido contra el DIM, la verdad es que no lo vi. A pesar de que ya incluso me dicen que soy hincha de Atlético Nacional. Porque estoy hablando de ellos. Es que les duele, les duele que hable y que les diga la verdad. Porque es que muchos hinchas no lo van a aceptar. Incluso muchos periodistas también les duele que hable del conjunto paisa y diga la verdad. Pero repito, lo voy a seguir haciendo. A mí nadie me va a intimidar. Ni con insultos, ni con amenazas, ni con indirectas. Porque en verdad lo que yo quiero de corazón es que nuestro fútbol colombiano mejore. Y que no existan este tipo de injusticias como las que hemos visto en estos últimos partidos de Atlético Nacional. En donde se ha visto favorecido. Y donde el principal responsable son estas personas que están utilizando el VAR. Por lo que bueno amigos, quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. Si eres hincha de Atlético Nacional, también quiero que me dejes tu opinión. Bueno, si me vas a insultar, pues ya para eso tengo muchísimos comentarios. Y la verdad no me importa. Pero si me quieres dejar un buen comentario, vale. Ahí estoy dispuesto a leerlo. ¿Tan fácil se está cabalgando el conjunto paisa, el torneo, el campeonato con su fútbol para que sea el mejor hoy en Colombia? Porque sinceramente, de todo corazón, hoy en día no creo que haya un mejor equipo por encima de los demás. Hay bastante inconsistencia. O sea, repito, hoy es líder algún equipo, mañana es líder otro, en la próxima fecha cambia ese líder. Y lo más interesante sobre esta irregularidad es que van a estar buenas las semifinales. Las semifinales van a estar buenísimas. Porque cualquiera se puede llevar la estrella de mitad de año. Así que espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión. Si es así, les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos, que esperan para suscribirse. Y pues los leo en los comentarios. A ver, o qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo se está cabalgando en este momento lo que es el torneo? Porque sinceramente yo no lo veo por ningún lado. Like, suscríbanse, no siendo más. Me despido y nos vemos hasta la próxima.